Sao Paulo, la ciudad más grande del continente americano y la ciudad de los rascacielos. En este video te contaré sobre los 7 lugares que conocí en la querida Zampa, así que comencemos. Volamos de Lima, Perú, a Sao Paulo, Brasil en un vuelo de alrededor de 5 horas. Ya desde minutos antes de aterrizar, pude apreciar el verdor de la ciudad y sus característicos edificios. Para ir al centro de la ciudad, tomamos el bus service que nos costó 6.75 reales. El primer punto que visitamos justamente para almorzar en la ciudad fue el Bar Brahma, que se encuentra entre la avenida Ipiranga y la avenida Joao. Fundado en 1948, este bar se ha convertido en un lugar emblemático de Sao Paulo, ya que es famoso por su ambiente animado, música en vivo y su excelente comida y bebida. Aquí yo me pedí una caipirinha y una serie de platos con pollo, carne y cerdo con infaltables frejoles. Estaban deliciosos. Luego nos dirigimos al edificio Italia, que está muy cerca, uno de los principales rascacielos de Sao Paulo. Su mirador es un punto de referencia y símbolo de la prosperidad y desarrollo de la ciudad. El siguiente punto fue conocer el Roda Rico. También conocida como Roda Gigante Estallada, el Roda Rico se inauguró en 2022 en el Parque Villalobos, un espacio verde popular de la ciudad. Esta rueda es una estructura impresionante que se eleva a una altura de aproximadamente 88 metros. Los precios son por cabina y pueden salir desde 50 reales por persona aproximadamente. Y ofrece a los visitantes una vista panorámica espectacular de la ciudad, permitiéndonos disfrutar de una perspectiva única de los paisajes urbanos y naturales de Sao Paulo, acompañados de piqueos y música. Los días siguientes las pasamos en Río de Janeiro, cuyo recorrido les contaré en un video aparte. Y luego regresamos a Sao Paulo para el concierto que dio Paul McCartney en Allianz Parque, cuyo video resumen lo podrás encontrar también en mi canal. Fue maravilloso. Al día siguiente del concierto nos fuimos al Mercado Municipal de Sao Paulo, famoso por su arquitectura impresionante, su amplia variedad de productos frescos y su ambiente vibrante y animado. Aquí nos comimos unos poderosos sándwiches de pollo y carne, que nos costaron alrededor de 42 reales. Luego nos trasladamos con la app de Taxi 99, muy popular aquí en Sao Paulo, hacia la Avenida Paulista para hacer unas compras y luego nos fuimos a descansar para el siguiente día. El último día en Sao Paulo lo iniciamos visitando el Faro Santander, cuya entrada estaba a 35 reales, también conocido como Edificio Manespa. Este edificio fue construido en la década de 1940 y en su momento fue el edificio más alto de la ciudad y un símbolo de prosperidad económica de Sao Paulo. Aquí se puede disfrutar de una vista de 360 grados de la ciudad y sus alrededores. También alberga exposiciones temporales y permanentes que abarcan una amplia variedad de temas, incluyendo arte, historia, ciencia, tecnología y más. En resumen, el Faro Santander es un destino cultural imprescindible en Sao Paulo. Luego para almorzar nos dirigimos a comer en un restaurante peruano, los cuales, dicho sea de paso, abundan en esta ciudad. Estaba muy rico. Y ya con la barriga llena nos dirigimos al famoso Sampa Sky, cuya entrada nos costó 100 reales por persona. Este es uno de los miradores más llamativos de Sao Paulo, ubicado en el piso 42 de Mirante Doval, el edificio más alto del centro de Sao Paulo. Tiene cuatro plataformas de vidrio que se extienden fuera de la fachada, permitiendo a los visitantes descubrir Sao Paulo desde un ángulo increíble que desafió mi vértigo. Y como último punto nos fuimos al Museo de Arte de Sao Paulo, cuya entrada nos salió gratis para nuestra sorpresa. El diseño de este edificio es notable por su estructura suspendida y porque alberga una de las colecciones de arte más importantes de América Latina, con más de 8.000 piezas que abargan desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. La colección incluye obras de grandes maestros europeos como Rafael, Botticelli, Rembrandt, Van Gogh, Renoir, Cézanne y Picasso, así como importantes artistas brasileños. Espero que este video te haya gustado y si es así no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte de ningún video. Yo soy la Vitelera y nos vemos en el próximo video.